De mayor quiero ser mujer florero Ventilita en casita yo te espero Las zapatillas de cuadros preparadas Todo limpio y muy bien hecha la cama De mayor quiero hacerte la comida Mientras corren los niños por la casa Y aunque poco nos vemos Yo aquí siempre te espero Porque yo sin ti no, no soy nada ahí Quiero ser tu florero con mi cintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en banda Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero Serán órdenes siempre tus deseos Porque tú sabes más de todo Quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo Quiero ser tu florero con mi cintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en banda Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero De mayor quiero ser mujer florero De mayor Y por la noche te haré la cenita Mientras ves el partido o alguna revista Y hablaré sin parar de mi día casero No me miras, no me escuchas Ay, cuánto te quiero Quiero ser tu florero Con mi cintura ancha Muy contenta cuando me das el beso de la semana Es mi sueño todo limpio Es mi sueño estar en banda Y contar a las vecinas las desgracias que me pasan yo De mayor quiero ser mujer florero 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 De mayor, de mayor quiero ser mujer florero, de mayor no quiero ser mujer florero.